Datos de Cambiemos, consejeros escolares suplentes, Damian Mangieri, uno de los ausentes por razones académicas, Estela Esterpeti, Esteban Acevedo, Consejeros escolares titulares, Sonia Arimay, Lucio Mancilla, Claudia Vidal, Consejales suplentes, Raúl Garabano, Luciana Loetich, Mario Pu, Tatiana Giaccone, Jorge Alba, Consejales titulares, Micaela Lecitra, por cuestiones académicas no está presente, según me soplaron estaba rindiendo examen, Santiago Esperanza, Vanessa Vilatmijana, Sergio Ariel Páez, Claudia Colella, Diego Feo, Diego Feo, Jorge Lina Acededo, Primer candidato a concejal, Daniel Arimay, www.arimay.org, este es el recinto de la vida de la Corte Nacional de nuestra ciudad. ¡Suscríbete!